La corrupción la podemos entender como el abuso o desviación de recursos o servicios públicos para un beneficio personal en detrimento del interés colectivo. Entendida de esta forma, la corrupción es un fenómeno complejo que trasciende a los derechos de las personas, genera problemas de inseguridad, debilita la institucionalidad democrática, la legitimidad de los gobiernos y, por ello, el Estado de Derecho. Bajo esta premisa, la corrupción puede presentarse bajo distintos esquemas que pueden ser más o menos complejos. Puede desarrollarse entre las fronteras de un país o incluso ser transnacional. Puede afectar las distintas ramas y niveles del poder. Todo esto dificulta su combate efectivo. Vayamos ahora a las estadísticas. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción del 2020 de Transparencia Internacional, en la última década no se observan avances en la lucha contra la corrupción en la mayoría de los países evaluados. En América, Canadá y Uruguay mantienen los menores niveles de corrupción, mientras que Nicaragua, Haití y Venezuela son los peor evaluados. Es importante destacar que los procesos electorales ante la disputa por el poder político brindan el contexto internacional en Berlín y también fue miembro del board internacional de esta misma organización. Asimismo, fue presidente de la organización no gubernamental Poder Ciudadano en Argentina. Ha sido asesora en programas de promoción de la transparencia, especialmente en el área de financiamiento de la política, en materia de ética pública y en proyectos de auditoría y lucha contra la corrupción en Nicaragua, Brasil, Colombia, Perú, Paraguay, Honduras y Jamaica. De igual manera, ha trabajado como consultora en estos temas para la Organización de Estados Americanos, para el PNUD, IDEA Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y, obviamente, Transparencia Internacional, entre otras organizaciones. Finalmente, es autora de numerosas publicaciones sobre la cultura democrática, el financiamiento de los partidos políticos y los sistemas electorales, entre otros temas. Delia es doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Delia, muchísimas gracias por tu presencia. Bienvenida a esta transmisión de Dilemas sobre Corrupción. Muchas gracias, Alejandra. Un placer estar con ustedes desde Buenos Aires. Muchísimas gracias, Delia. También nos acompaña en Estudio y para mí es todo un honor y un placer tener la compañía del doctor Iván Velásquez Gómez. Tiene una amplia y reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos y lucha contra la corrupción e impunidad. Desde el 2013, fue designado comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, al nivel de secretario general adjunto de la Organización de Naciones Unidas. Asimismo, ocupó este cargo hasta septiembre del 2019. Previo a ello, el doctor Velásquez fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. De igual manera, coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal encargada de las investigaciones de las relaciones entre miembros del Congreso de la República y los paramilitares, lo que en Colombia conocemos como el fenómeno de la parapolítica, logrando que se condenaran a más de 50 congresistas. También reveló la vinculación de más de 130 diputados con las estructuras criminales ligadas con los llamados narcopolíticos. Fue procurador departamental de Antioquia, magistrado auxiliar del Consejo de Estado y director regional de fiscalías en Medellín. En el 2011, la International Bar Association le entregó el Premio Mundial de Derechos Humanos y en 2012, la Asociación de Jueces Alemanas lo galordonó por su compromiso en la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos fundamentales. Es abogado de la Universidad de Antioquia y creo que escuchando esta hoja de vida entienden por qué. Es todo un honor tenerlo en estudio. Doctor Iván, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, Alejandra. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y también está con nosotros en remoto Luis Carlos Reyes, experto en evaluación de impacto en economía pública y economía de desarrollo. Es confundador y actual director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. Luis Carlos es economista e historiador del Florida International University. Además, tiene una maestría y un doctorado en economía de Michigan State University. Es profesor asociado de la Universidad Javeriana y columnista del diario El Espectador. Luis Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por compartir dilemas esta noche con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Alejandra. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, el tema de hoy es corrupción y pues obviamente uno de los referentes cuando queremos hablar del tema de corrupción es la encuesta de percepción internacional que hace Transparencia Internacional. En ella nos estamos encontrando con que los países mejor ranqueados de Elia son Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, y que dentro de los países peor ranqueados encontramos uno en América Latina, que es Venezuela, también está Yemen, Siria, Somalia, pero en general cuando vemos la región no estamos ocupando un muy buen lugar. ¿Cómo estamos en la región frente al tema de corrupción? ¿Qué nos dice la encuesta de percepción sobre corrupción? Bueno, la encuesta de percepción de corrupción, por empezar, es un índice de índices que analiza cómo son percibidos los sectores públicos de los 180 países y territorios que analizamos por la academia, los formadores de opinión, los expertos, el sector empresarial. Esas fuentes de información trabajan con distintos mecanismos de investigación y nosotros reunimos esa información y elaboramos el índice que ya tiene 25 años de existencia. Latinoamérica está ubicada a nivel global dentro del promedio general, pero tiene una clara diferenciación, si uno analiza solo Latinoamérica, hay tres países que en una escala de 100 percibido como transparente a cero percibido como muy corrupto, hay tres países latinoamericanos que están por encima de la mitad de esa escala, esos países son Uruguay, Chile y Costa Rica. El resto de los países latinoamericanos, lamentablemente, estamos por debajo de 50 puntos, que es la mitad de la escala. Una cosa importante para ver qué importancia puede tener medir esta percepción de corrupción, tiene que ver, por una parte, con lo que los inversores en los países consultan. Muchos de los que nos consultan sobre el índice son empresarios o grupos inversores que están planeando una inversión en alguna parte del mundo y quieren saber qué es lo que pasa en materia de corrupción, porque eso afecta los intereses económicos. Pero más importante es señalar que dos tercios de los países analizados están por debajo de la línea de 50, así como en América Latina. Eso significa a nivel global que aproximadamente 5 billones de personas viven en el mundo en contextos de corrupción. Y esto significa peores condiciones de vida, peores servicios, peores posibilidades de desarrollo y de futuro. Y eso se vio claramente el año 2020 con la pandemia. Delia, muchísimas gracias. Yo quiero ir con Iván. Juan, cuando nosotros nos aproximamos al tema de corrupción, nos aproximamos desde diferentes lugares. Nos aproximamos desde la contratación, nos aproximamos también desde la relación de la política con la ilegalidad y nos aproximamos desde la financiación de las campañas políticas. Digamos, generalmente son en tres entradas. Usted tuvo una amplia experiencia en América Latina, también en Colombia, en las relaciones de ilegalidad y política. Cuando nosotros vemos el tema de corrupción relacionado con tomadores de decisiones, con políticos, con narcotráfico, ¿qué lectura podemos darle para América Latina? Lo que uno podría encontrar en general es que hay un gran proceso de captura del Estado para esos intereses particulares que hace además que el Estado pierda su finalidad fundamental como dispensador del bien común o garante de intereses generales. Y eso es algo que se nota muy claramente, por lo menos en las dos experiencias últimas que tuve con Colombia y con Guatemala, porque son sectores de poder real que prácticamente orientan, dirigen las actividades de todos los poderes públicos, incluida el poder judicial, que es lo más lamentable, porque sin un poder judicial independiente, pues no sólo la corrupción, la impunidad es muy fuerte, sobre todo en la impunidad que yo creo que es en la que se debe prestar mayor atención, que es la impunidad del poder, la impunidad de los poderosos, no digamos la impunidad en general de los asaltantes, de los ladrones de celulares, que es elevadísima, sino esta otra que digo de la impunidad del poder que favorece a la gran corrupción que precisamente es la que desarrollan estos poderosos en nuestros países. Efectivamente, Iván, una de las características de la corrupción quizás más graves en América Latina es que no solamente estamos hablando de corrupción, sino ya estamos hablando de una captura del Estado. Y en casos más graves, como lo ha señalado Luis Jorge Garay, hablamos además de una reconfiguración cooptada del Estado. Esto es lo que tiene que ver en las relaciones con el poder, con los tomadores de decisiones, pero la corrupción en América Latina y en el mundo también tiene otra cara, y es la cara de la empresa privada, quizás uno de los ejemplos icónicos de la capacidad corruptora que tiene la empresa privada es el Odebrecht, más de 10 países en América Latina, dos en África recibieron sobornos por parte de esta empresa. Luis Carlos, la contratación pública, la capacidad de controlar las relaciones entre lo público y lo privado a través de la contratación, cómo se encuentra en Colombia, en qué nivel estamos, en qué lugar nos encontramos en este momento en capacidad de vigilancia y control. Bueno, el problema que mencionas es en efecto grave. Lo que sucede, como lo han notado investigadores, periodistas muy dedicados a este tema, es que los contratos del Estado se direccionan hacia las empresas privadas que están dispuestas a entregar una parte de esos contratos a los políticos que les hicieron el favor, que las emplean a su vez para financiar sus campañas, y con esto garantizar sus sucesivas reelecciones. Entonces, este tipo de captura es bastante grave. Creo que entendemos a un nivel cualitativo bastante bien cómo funciona esto y algo importante es entenderlo aún mejor a nivel cuantitativo. Es decir, cuánta de esta plata se está direccionando en este sentido y, en últimas, cómo se están empleando bien los recursos del Estado. Y ahí es donde, desde la academia, desde distintas organizaciones que le hacemos veeduría al gasto público, el mismo Estado, en su forma de reportar el gasto, complica las cosas. A veces, aunque hay entes de control extremadamente profesionales que logran encontrar casos de corrupción muy específicos, por ejemplo, analizando contratos muy detallados, cuando queremos empezar simplemente por un panorama general de cuánta plata se va a ciertos rubros y empezar a desglosarlo un poquito más programa por programa, perdemos completamente la visión. Y esto impide hacer la veeduría ciudadana en lo grande y, si no podemos hacerla ni siquiera en lo grande, hacerla en lo pequeño. Debe que se llegue a una situación de esa naturaleza que, además, creo, no es muy diferente a la de Colombia. Y si vemos también en las cifras de percepción de la corrupción, Guatemala y Colombia están más o menos equilibrados, como están equilibrados también en la inequidad. Tienen mucha, mucha semejanza. Que entonces, esto que llegó hasta ese, o que ha llegado y que se mantiene en ese punto de captura, de gran impunidad, lo que ha permitido es la permanencia de la corrupción. Porque yo creo que también hay algo que, para muchos, es elemental. Si no existen consecuencias, no va a ser posible erradicar la corrupción. Esto no es de discursos. No es de campañas educativas. Los corruptos son corruptos con toda conciencia y con todo el consentimiento, como nos enseñaron religiosamente. Hay conciencia y voluntad de los actos que están desarrollando. Y lo que se requiere es que haya una consecuencia al acto ilícito de corrupción. Y una consecuencia, también, frente a esto que Delia mencionaba, del financiamiento electoral ilícito. ¿Cuál es la incidencia de la impunidad en el caso Ñeña Hernández, en una situación como la que atravesamos nosotros en Colombia? Pues, efectivamente, ahí tenemos un tema que tiene que ver con la impunidad. Yo creo que ese es uno de los aspectos que vamos a tocar en la segunda parte del programa, porque lo que sí permite que la corrupción se siga profundizando es un mensaje de impunidad, claramente. Y, en segundo lugar, además, un tema de barreras de acceso a la información y sobre el tema de barreras de acceso a la información, desearía volver después de esta pausa. Los invitamos con Numeral Dilemas a acompañarnos en este tema de corrupción en Numeral Canal Capital. ¿Qué tenemos que decir sobre la corrupción? Pongamos ejemplos de corrupción. ¿Qué medidas podrían ser efectivas en la lucha contra la corrupción? Ya volvemos. Muchas gracias. Esta semana le preguntamos a quienes nos acompañan en Numeral Dilemas a través de Twitter, de Instagram, de Facebook, si creían que era posible acabar con la corrupción y encontramos que dos de cada tres respuestas de ciudadanos consideraban que no, que no era posible acabar con la corrupción. Y si estamos hablando que esa es la percepción que tenemos los ciudadanos colombianos, pues, indiscutiblemente, Iván, Delia, Luis Carlos, tenemos una gran tarea por delante. Luis Carlos, uno de los principales insumos de investigación, no solamente académicos, también para las organizaciones no gubernamentales, y obviamente para las autoridades, el acceso a la información que dan en términos de contratación desde las diferentes instituciones. Ustedes que desde la Javeriana buscan esa información, trabajan esa información, ¿cuál es la calidad de la información que tenemos en Colombia para poder hacer vigilancia y control a las decisiones que se toman desde las autoridades? Es una información muy deficiente, Alejandra, y lo que pasa es que la información puede ser mala de distintas maneras. Entonces, generalmente, no es que si uno se lo propone, uno definitivamente no pueda encontrar la resolución que traslada tanto dinero, por ejemplo, desde el Fondo de Mitigración de Emergencias hacia un ministerio o un contrato en particular, el problema serio es que la información está organizada de una manera. Después cambia la situación política y se vuelve atrás, se revisan sentencias, se producen indultos o amnistías, y acá no ha pasado nada y volvemos a cero con la cuenta. Para eso también hace falta que la ciudadanía abandone la indiferencia o la normalización de la corrupción como el mecanismo normal y habitual de conducirse en una sociedad. No solamente ahí hay una responsabilidad, el tema también de la política, la financiación de las campañas indiscutiblemente, pesa mucho en la transparencia de los gobiernos. En Colombia, si bien se señala que la financiación de las campañas son preponderantemente estatales, lo que nosotros tenemos es una financiación que anticipadamente tienen que hacer los candidatos. Delia, el 58% de la financiación de las campañas en Colombia en las últimas elecciones a Congreso fueron recursos propios de los candidatos o venían de prestamistas privados, no del sector financiero, sino amigos que les prestaban o de sus propios recursos. Solamente el 0.1% de lo que se gastaron en campañas, que fue 150 millones de dólares, vino de anticipos. Y de los bancos, de préstamos de bancos, solamente el 27%. Eso significa que en Colombia se están haciendo campañas políticas con recursos privados, con recursos que prestan no el sector financiero, sino que prestan los amigos en la financiación de las campañas políticas. ¿Cómo repercute esto en la lucha contra la corrupción? ¿Qué medidas hay que adoptar? ¿Es mejor una financiación especialmente estatal? Yo creo que no se puede decir que haya un modelo perfecto de financiamiento de la política. Hay países que hacen hincapié en el financiamiento público, creyendo que prohibir el financiamiento privado o reducirlo enormemente va a realmente eliminar el financiamiento privado. Las experiencias demuestran que prohibir los aportes de empresas, por ejemplo, lo único que hace es generar incentivos para que esos aportes sigan existiendo por debajo de la mesa a través de fantasmas o ocultando el verdadero origen de los fondos. Lo esencial en materia de financiamiento de la política es transparentar el origen de los fondos y monitorear los gastos, porque los gastos son visibles y pueden ser detectables. Si los gastos no se pueden solventar con los fondos que los partidos declaran, hay que investigar porque de algún lado están saliendo los fondos. La transparencia es esencial y un mecanismo de investigación que sea independiente y tenga los recursos para hacer su trabajo. Delia, muchísimas gracias. El tema, Iván, cuando uno voltea a mirar los grandes retos, que ya no solamente tienen que ver con el control de la financiación de las campañas, como nos lo señala Delia, o las posibilidades de acceso a una información organizada, transparente, por parte del Estado, quizás uno de los mayores retos de la corrupción es cuando empezamos a hablar de cuerpos ilegales, aparatos clandestinos de seguridad, todos estos relacionados además con quienes tienen el poder y lamentablemente fueron elegidos a través de procesos electorales, en algunos casos no muy transparentes. La comunidad internacional ha tomado la decisión en algunos casos, en Guatemala, en El Salvador, de tener comisiones internacionales, en Honduras también, que puedan mirar el tema de la relación de hacer estas investigaciones para evitar la impunidad. ¿Cuáles son los principales obstáculos con los que te encontraste para poder hacer estas investigaciones? ¿Se pierde la soberanía cuando estamos hablando de comisiones internacionales que entran a ver ya la relación de violación de derechos humanos con corrupción y decisores públicos? Bueno, hay que distinguir en las varias experiencias, porque la experiencia de Guatemala con Naciones Unidas, de Honduras con la OEA, es diferente a la de El Salvador, que también es con la OEA, que está actualmente. Tanto la de Honduras, Maxi, como la de Guatemala, si sí, ya son proyectos terminados por voluntad. Un mecanismo de ayuda internacional para la investigación, pero lo combinan con un mecanismo de fiscalías o ministerio público o un poder judicial que está cooptado por la política, el resultado fracasa. Y eso, otra vez, depende de cada sistema político, de cada país. No hay una solución universal que pueda aplicarse acríticamente en cualquier país. Luis Carlos, ¿qué medidas podrían pensar que podría adoptar en Colombia para tener unas mejores condiciones, no solamente de poder hacer seguimiento a las decisiones de la administración pública, sino al tema del uso de los recursos en materia tributaria, de que la utilización de los recursos de los ciudadanos sea una utilización adecuada y cómo podemos también hacer un mejor seguimiento por parte de los ciudadanos a esos temas? Bueno, en primer lugar, es importante seguir recomendaciones que ya han hecho entidades como la Organización de Presupuestos Abiertos que posiciona a Colombia como uno de los países que está mal en esto. O sea, se necesitan presupuestos ciudadanos. Por ejemplo, cuando estamos debatiendo en el Congreso de la República todos los años cuánta plata se va a ir a educación, cuánta se va a ir a defensa, el gobierno no publica a tiempo un presupuesto ciudadano que le permita a la gente tratar de incidir en este debate. Lo que recibimos es un documento que no tiene al público amplio en mente, que está primero lleno de vaguedades, y donde no hay vaguedades hay tecnicismos muchas veces ilegibles. Necesitamos un presupuesto ciudadano que nos permita saber cuánto se está gastando el Estado, en qué programas y que estos gastos estén peso por peso y programa por programa, no billón por billón como están actualmente. Si no podemos saber a nivel macro, ni siquiera bien cómo se están orientando los recursos, es muy difícil para un ciudadano hacer veduría y decir, en efecto, este programa en el que están gastando mucha plata no se está viendo nada. O sea, lo vemos en el tipo de cosas que ocupan el debate nacional. Les mencionaba anteriormente cómo unos audífonos pueden generar más atención que desfalco de mucho dinero, pero pensemos también en cosas que debatimos como hace un par de años los subsidios a la educación privada de algunos estudiantes de bajos recursos a través del programa Ser Pilo Paga. La tensión que esto ocupó frente a su participación en el presupuesto general de la nación era completamente desproporcionada y esto ocurre con muchísimos de los temas que debatimos. Yo sí quiero retomar el tema que está planteando Luis Carlos porque los temas de la democracia, los temas del control a la corrupción, los temas de la comprensión de por qué se llegan a escenarios de impunidad no deben ser temas de expertos, deben ser temas que los ciudadanos deban comprender y entre más difícil la información se coloca sobre la mesa, pues indiscutiblemente mucho más difícil es lograr que la ciudadanía entienda, pueda hacer seguimiento, pueda hacer control social, pero además pueda lograr entender que muchas veces la compra de unos iPhone que decías termina siendo una anécdota frente al robo, por ejemplo, del programa de alimentación escolar. En una sociedad que realmente existe y pues que nos pongamos que eso sea la meta. Sí, coincido completamente contigo, yo me vi, Borgen, claramente cuando uno lo compara frente al mecanismo, en el mecanismo somos muy malos, es decir, ve uno Latinoamérica pintada, cuando ve Borgen, creo que es de Dinamarca, es de Danesa, indiscutiblemente los niveles de ética, de respeto a lo público, lo sorprende a uno, es decir, lo que haya es un thriller, para nosotros sería un caso menor, no nos podemos olvidar que tenemos que hacer seguimiento a los temas de corrupción, que es un tema de ciudadanía. Mi recomendado es democracias empeñadas, una investigación que pueden bajar por internet, que habla de los costos de las campañas políticas, el tema de la contratación también dentro de las campañas políticas, y deseo finalizar recordándoles que estamos en pleno proceso de la elección de las juntas de acción comunal. Los invitamos a todos ustedes que frente a cualquier anomalía, que frente a cualquier irregularidad, nos informen en www.pilasconelvoto.com, vamos a recibir esa información, esa información es entregada a las autoridades. Si estamos hablando de algo que no entendemos, también podemos señalarlo en www.pilasconelvoto.com, van a recibir información en qué consisten esas elecciones, si lo que se está haciendo es legal, si lo que no se está haciendo es legal. Vamos a elegir 323 mil dignatarios el 25 de abril, y de esos 21 mil corresponden a la ciudad de Bogotá. Van a poder encontrar información sobre el proceso de elección de juntas de acción comunal, no solamente en la página web del IDPAC, sino busquen juntas de acción comunal, y también en el Ministerio del Interior van a encontrar diferentes cartillas, artículos, que nos va a dar mayor información sobre el proceso electoral. Más importante que hay en este país, 7 millones y medio de comunales, le juegan a la democracia local, así que los estamos esperando que nos consulten, que nos informen. El tema de la próxima semana va a ser migración, y nuestra pregunta, nuestro dilema es, ¿cree usted que Colombia es un país xenófono? ¿Puede usted entrar hoy mismo a Facebook, a las cuentas de Twitter, a Instagram del canal Capital, responder esta pregunta, responder este dilema, y hacer todos los comentarios sobre el tema de migración y sobre los temas de corrupción, en numeral dilemas, numeral mesa capital. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Yo deseo darle las gracias a mis invitados, muchísimas gracias, Delia, muchas gracias por la paciencia, conozco tus múltiples ocupaciones, muchas gracias. Gracias por la invitación. Luis Carlos, también muchísimas gracias por la compañía. Y doctor... Muy amable por la invitación, Andra. Doctor Iván, un placer haber estado con usted en esta mesa. Muchas gracias, igualmente, Alejandro. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces dentro de 8 días, Canal Capital, en Dilemas. ¡Gracias!